¿Quién es la cosa más bonita de España? ¡Lo ha leído! ¡Bienvenidos a Ratakanguru Motoplot de World! En el episodio de hoy toca Motomartes con mi hermana Luna Llena, la más bonita de España y vamos a hacer una visita a una cabaña que me estoy construyendo en el bosque y también vamos a hacer un salto que creo que va a ser el salto más grande que he dado en mi vida y voy a llevar a mi hermana porque me va a grabar pegando el salto ¡Antonio, mete la intro! Vamos a empezar haciendo por aquí unos toboganes bien chingones y bien molones en el que nos vamos a poner a 200 por hora Por cierto, si queréis ver un vídeo en el que hice este antimulta muy bueno para los motovloggers para que no se vea como voy a 100 por hora os dejo por aquí arriba un vídeo de cómo hacerlo todo más chingón eso de ahí tan bonito es el castellar reyos y ahora por aquí vamos a empezar a meterle más caña porque por aquí no pasa la guardia civil ¡Aborotano! Mira, la bacanal de la grasa ¡Oh, grasa, eso son muy inclinado, ¿verdad? ¡Vete a la calle, Antonio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira, que mira! ¡Con la trama en la cabeza! Yo siempre me doy... Mira, un milano ¡Gracias! Mira, otro milano ¡Aaah! ¡Otra, otra milano! ¡Otra, otra, otra, otra! Que ahí hay una abeja muerta, una abeja muerta que por eso estaban ahí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Que ahí hay una... un bicho muerto ¿Qué bicho? La que estaba ahí, en Milano ¡Madre niña, se está grabando! ¡Se está grabando, Dios mío! Mira Vamos a bajarnos a explorarla ¡Ay, Luca, no! ¡Qué asco! Espérenme, bajo yo solo ¡Bajo! ¡Dámate la cara que no sale de mí! ¡Uy! ¡Estaban aquí los mil anillos comiéndose este borreguillo! ¡Qué asco! ¡Nos vamos de vuelta! ¡Madre mía! ¡Ay, por favor! Por cierto, para los más bonitos del canal Estas gafas son muy bonitas ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¿Qué puedo decir? ¡Hala mierda! ¡Ya salió el hilo en Milano ¡La ramala! ¡Todo! Entonces para ir a la cabaña Vamos a tomar ahora un camino que hay por ahí Para que el Unipedos No se trague toda la rama Pero antes vamos a ir A un salto que hay por aquí Vamos a dejar al Unipedos De pie para que no lo grabe Y yo me voy a ir A 5 kilómetros a la redonda Para coger carrerilla ¡Campo de la bala! ¡Fuera del camino! ¿Dónde está? ¡Me voy a estar por ahí! Cuando veas que pesa menos ¿Cómo has caído? ¡No veas! Eso no será... Mira, me voy a sacar un poco A ver si se escucha en el vídeo Vale, a ver que te voy a dejar por aquí ahora No sé, pero aquí no está tu cabaña No, pero me vas a grabar que voy a saltar aquí A ver, ¿dónde está? No, a ver, ya salió volando Salió volando, vale Estamos aquí, vamos a ver aquí Unipedos Vale, quédate aquí Bájate ¿Este? Este es el salto, ¿no? ¿Esa es la piedra? ¿Pero? Sí, es esto Baja, baja Cortamos el millo y volvemos con el supersalto Comenzamos el supersalto Tengo que ir metiéndole toda la velocidad que pueda a la moto Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda Continuamos El motomartes He hecho ya el mierda de salto ese No es que haya saltado poco Sino que he querido saltar poco A dredes Para hacer un vídeo más adelante De cómo saltar en moto Bueno, es mentira Pero ya lo haré más alto el salto Porque eso Pasan unas máquinas Lo aplastan Y cada vez está Siendo más chico El salto Pero bueno Más adelante será un salto más Más bonito Quizás me traiga un día Un pico Y lo agrandamos En un vídeo Vamos ahora a subir por una cuesta que hay por aquí Hacia la campaña De Pepito Ia, ia Oh Con lunipedos La mejor compañera de viaje Barra baja a 05 Vale A ver A ver Siempre intermitente Mentira intermitente No se pone nunca El intermitente Lo ha inventado el levonio El intermitente Es un timo El intermitente Engaña a todos los españoles De España Comenzamos a subir La cuesta Luna pesa 200 kilos De pura grasa No, 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 no Y la moto esta Le va a gustar bastante Pero yo creo que podemos conseguirlo Vamos a empezar a coger Muchísima carrerilla Y así Lunipedos Se sentirá siempre A gusto Dime, dime, dime Cuidado Piedra, piedra, piedra Comienza la ruta Endurena Uy, lo tenía en punto muerto Esto por aquí es complicado Así que puede que caigamos Encima aquí Hace poco Ha habido una carrera Y se conoce que han dicho Vamos a tirar todas las piedras Por el caminito Ya tú sabes Madre, madre, madre Hostia, hostia Me lo doy yo Que llevo los pies Bajos Que yo me he pegado Ese bolondrio Madre mía No sé si se escuchará el audio De Lunipedos En el micrófono Pero si no lo escucháis Os aguantáis Os imagináis lo que dice Tampoco dice nada interesante Vale Esto es un terreno complicado Pero como somos profesionales Vamos a cumplir con el destino Venga, venga Cuidado con esta rama Que es una asquerosa Estamos llegando ya Madre mía, madre mía, madre mía Estamos a punto de llegar al destino Cojo la piedra Oh my god Eso fue muy dolido Solo por el culillo Aquí Pero, ¿dónde va? ¡Aparcamos aquí! ¡Bájate! Hostia Rano y perro Seguimos ahora Estamos ya llegando A la caballo No he mostrado La localización exacta Para no prevenir Daños materiales Hostia De esto no te cuelgues Que se rompe Esto es solo de apoyo Tenemos aquí Un magnífico chozo Un magnífico Parqué Un techo de moqueta Indochina De galápago leproso Unas venidas De altísima calidad Y esto es todo bueno Y esto es todo bueno Bueno, eh Madre mía Quilly Luna, sube Te voy a grabar Entrando a la cabaña Por primera vez Haciendo un poquito de Escalada Albolícola Con Motoblogger Mira como sube La luna y pegos Mira que es lo que tengo aquí Es lo que tengo aquí Salta Bueno, bueno Pero no es para estar de pie Es para estar tumbado Por cierto Si os molesta que haga esto Os aguantáis Esto también es bastante chingón, eh Mira, ¿qué es pasando? Esto no falla Pero esto es una maravilla Esto es maravilloso Ah, los escalones Eso sí que pueden fallar Si te agarras de la barandilla Se romperá la barandilla Baja para abajo Porque es una punta de sujeción Neumática Bueno, y hasta aquí Con Lunivedos La cabaña Y la moto Que está en una localización secreta Para nada está a 5 metros de mí Nos despedimos De este motomartes Que ha sido la leche Así que Adiós Pequeña coliflor Se me ha roto la leche Toma el culo Gracias, Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!